Ok, mi nombre es Mariano Badoglio y este es un trabajo que hemos estado haciendo en Rosario, en la Universidad de Rosario, con Patricia Fracchia, ella no está aquí, pero estoy en representación del equipo. Es un nombre largo, pero la idea detrás de este trabajo es enseñar a nuestros estudiantes cómo funciona la máquina virtual de Smalltop, así que nuestro objetivo es crear un herramienta gráfico para enseñar a nuestros estudiantes. Están en el segundo año y tienen, en los casos regulares, muy pocos conocimientos en programación en general y no conocen de programación en programación orientada. Entonces, explicando al interpretador virtual es muy difícil en esos casos. Lo que queremos hacer es un herramienta gráfico. ¿Por qué es un herramienta gráfico? Porque es efectivo en escenarios complejos. Se ayuda a transmitir y procesar la información más fácil. Este herramienta gráfico puede ser entendido en una cámara. Las imágenes son adictivas, son sugestivas, inspirantes, dan la posibilidad de explorar y motivar a los estudiantes. También, el proceso humano procesa 600 imágenes cada vez más rápido que el texto. Y recuerda que el 80% de lo que se ve, comparado al 20% de la lectura. Y dice que la foto es una cantidad de palabras. Bueno, estos son algunos de los objetivos. La complejidad del tema, las ideas abstractas que la máquina virtual tiene, las actividades que se realiza. Algunos se han perdido mientras otros se han hecho. Y se han resumido después. Y la imposibilidad de observar directamente la operación del interpretador. En la imagen. Esta presentación fue primero preparada en español. Y el objetivo es para los estudiantes que no saben nada sobre smalltalk, virtual machines, virtual imágenes, compilers, y interpreters. Así que esto es necesario para introducir en el tema. ¿Qué es smalltalk? Para explicar lo que es smalltalk. La imagen virtual que funciona en smalltalk que tiene objetos de sistema. La máquina virtual detrás de eso que hace uso de dispositivos de dispositivos de hardware. Y las máquinas de lenguaje. Que van a ser los datos. Y que dan la luz a la imagen virtual. Dejame encontrar la palabra en inglés. El compilador, en la usual manera, el compilador genera un código binario para ser ejecutado en un procesador real. El interpretador, desde la fuente, traduce y ejecuta la instrucción dinámicamente. Y en smalltalk tenemos un interpretador de compilador donde el compilador compila no para un procesador real sino para un procesador virtual. y el interpretador interpreta ese bi-code en el procesador virtual y ejecuta el. Que es la secuencia de desarrollo. En la primera vez, la compilación es escribiendo el código de fuente como strings, como sabemos cómo hacerlo. Y luego la compilación genera, cuando compila, genera los bi-codes. Y genera el método compilado. La intervención humana en este caso es solo escribir el código de fuente. La compilación es realizada por el sistema. Bueno, el interpretador. El interpretador tiene un estado, tiene un ciclo de interpretador, y el contexto. Ahora veremos qué son estas cosas. El estado del interpretador son los datos que el interpretador tiene. Tiene un método compilado, la ubicación del siguiente bi-code para ser ejecutado, el reciclador y los argumentos, las variables temporales, y el stack. El ciclo del interpretador son estos tres pasos. El primero es captar el bi-code, luego incrementar la instrucción y ejecutar el bi-code. Es muy simple el ciclo. Y los contextos son los objetos donde el estado del interpretador es establecido. Hay muchos contextos en el sistema, y uno de ellos es el contexto activo que está actualmente ejecutado. Para explicar esta operación, usamos un estudio de caso. Está en español, no puedo traducir todas las imágenes, así que lo siento por eso. Pero la idea es que un libro es un libro con un nombre, un autor, un editario, un año, y el autor que escribió el libro, y el editario que publica el libro. Este es el diagrama de clase. Este diagrama. Bueno, el primer paso es escribir el código de sucesor. Se llama formato corto. Es como una corta manera de ver el nombre, y el editor, el nombre del autor, y el nombre del libro que escribió. El segundo paso es que cuando salimos este metal de sucesor, se generó este... Oh, sorry. No sé si pueden verlo. No sé si pueden verlo. Estos son los... Estos son los... Estos son los... Estos son los... Estos son los compilados generados por el sistema. Lo que vamos a ver en este caso de estudio, la ejecución de la metodía en el sistema Faro. Vamos a usar Faro. Este es... Este gráfico no es solo implementado, es solo la idea. Entonces, vamos a ver la ejecución de la metodía, los objetos, van a ser inspeccionados por la visualización, mientras que la ejecución está en Go. Vamos a mostrar los pasos y los resultados basados en todas las informaciones que el sistema Faro puede proporcionar, porque necesitamos parar la ejecución en cada estado. Y el objetivo, o el objetivo, para los próximos slides, es mostrar la complejidad de la operación del interpretador en esta muy simple metodía. que se llama formato corto. Bueno, aquí está la ejecución. Tenemos un inspector donde ya tenemos un objeto que es el libro. Se llamamos la ejecución, y este es el resultado esperado. El nombre del autor, dos puntos, y el nombre del libro. La ejecución, no, voy a mostrar la ejecución de paso a paso. La metodía, la primera vez, cuando ejecutamos la metodía, ha creado la metodía. el contexto, para ejecutar la metodía, la metodía formato corto. Y contiene el estado de interpretador. Ahora, lo que está aquí, es el contexto, y la metodía compilada. Ahora, lo veremos. Ahora, lo veremos. Podemos ver en esta muñeca el estado del interpretador, qué datos. La ubicación del siguiente bico para ejecutar, en la variable PC, la variable, el receptor, y el argumento, el receiver, que es el libro, el método que es enviado al libro, las variables temporales, que no hay temporales en este método, y el stack. En el stack, tenemos el receiver, que es el libro. y el compiling método. Y el compiling método. Aquí está. Bueno, el primer paso es la ejecución del método autor, que le dará el nombre del objeto autor. Estamos en el instrucción pointer 66, que el 66 permanece con el código 208. El primer paso es que reproduzimos el ciclo del interpretador, que se agrega el código, el código del PC66 y el código 208. Incrementamos el punto de instrucción y luego ejecutamos el código. Y el resultado será salvado en el stack. En este caso, no creó un nuevo contexto para la ejecución del método porque el método autor, la única cosa que hace es regresar la variable. Esto fue mostrado en el último slide, pero no fue tan bueno como la animación. No sé por qué. el punto de instrucción de instrucción de instrucción de instrucción. al primer elemento del stack, que es el autor. Y esta ejecución va a necesitar crear un nuevo contexto. el resultado también será salvado en la parte del stack. Esta ejecución del interpretador es algo que no dije al principio. es basada en la forma clásica descrita en el libro del interpretador. Bueno, aquí es el mismo ciclo. el PC resta en el código 209 incrementa el punto de instrucción y ejecuta el código que es el nombre y el nombre y el nombre. Aquí un nuevo contexto se creó y este contexto se suspende. Tenemos el contexto que se deten el nombre y el nombre y comenzamos ejecutando el nombre o el nombre de ley. Tenemos ahora un nuevo contexto. Ahora de la misma forma. Seca el código incrementa el punto de instrucción y el nombre de autor. Luego se está hecho como para todos los vehículos. Esto generará el nombre y el nombre del autor y lo ponemos en la parte superior del stack. Por ejemplo, esto va a la instrucción pointer 72 donde tenemos el nombre del autor y el nombre del libro. En este caso, se concatenará con ambos objetos. En el stack, hay dos nombres. Cuando ejecuta, va a dar el resultado que esperamos en la primera vez. Bueno, la idea... Bueno, tengo un problema con la animación de la PowerPoint. Pero la idea es mostrar esta ejecución, paso a paso, en una herramienta gráfica. Este es un mockup de cómo será. Tiene una secuencia de ejecución, que son todos los métodos que han sido ejecutados, el código de la fuente del método, el contexto activo que está mostrado ahora, el contexto suspendido y la memoria de los objetos. Que son los objetos que están interaccionando para completar la ejecución. Y también puede ser posible que navegue los objetos. Este es un mockup de cómo ver los objetos. Cómo están en la memoria. Entonces, las conclusiones de estas herramientas gráficas. Lo que ayudará es complementar la oración. Podemos decir en palabras cómo funciona la máquina virtual o el interpretador. Pero es mejor para mostrarlo. Podemos ayudar a mostrar los conceptos simultáneamente. Y también entender su relación. También ayudará a destacar los conceptos más importantes. Para materializar las ideas abstractas. Quizás cuando explicamos cómo funciona la máquina virtual. Tenemos una idea. Y el estudiante tiene otra idea. Así que con este gráfico. Podemos mezclar estas ideas. Estas diferentes ideas. Y es un resorte muy importante. Que colaboraremos con la transposición didactica. Este es un concepto didactico. Y finalmente usamos una palabra de René Arango. Que dice que en el universo de la conocimiento humana. Pedagogía permite que el inicio del conocimiento sean más didácticos. Y alcanzar esos más distantes. Y eso es todo. Gracias. 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 ¿Alguien? 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 Sí, la idea es que la usas durante el curso, a la media o al final del curso. También la idea es mostrarles que estos slides son muy suministrativos, y me pasé muy rápido, pero la idea es mostrarlo con más tiempo y explicarlo, y quizás no perder mucho tiempo con este tema, dejando el estudiante tener y experimentar con esto, porque en realidad, lo que enseñamos es cómo programar en programación orientada con small talk, no es lo más importante saber cómo funciona la máquina virtual, pero creemos que esto ayudará a entender cómo es el programación orientada, y también no para small talk, sino para otras lenguas. Creo que será valioso para eso. ¿Puedo preguntar si usas este tool o lo que estás planteando? No, el tool no existe en el momento. No, por lo que estos son los mockups. El idea es implementarlo. Este es un mockup y no un real mockup. Sí. 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 El idea es que a estudiante aprender a hacer objetividad programing es un mejor programador para usar el tool. ¿Cómo te ayudas a entender el concepto de colaboración, sobre cómo crear objetivos operativos actuales paralo? Sí. Sí, es una pregunta muy buena, porque tuvimos algunos debates también en este tema. La idea principal es enseñar la virtual machine para programar. Esto es lo que hacemos en nuestra sala. Pero quizás podríamos ayudar a hacer otras cosas. Pero creo que la idea principal para entender cómo funciona es poner al estudiante en otro lugar. No solo en el uso de la lengua, sino para tenerlo en un lugar donde puede ver cómo funciona. Y quizás tener la idea de implementarlo o verlo en una manera más general. Esto es quizás lo que queremos con esto. Algunos de los conceptos que mencionaste no están cubiertos con esta herramienta. Por ejemplo, quizás podríamos ayudar a entender cómo funciona el método. Por ejemplo, es difícil entender la variable autónoma, la manera de usar el super, por ejemplo. Y esas cosas, quizás con esta herramienta, podrían entenderlo, creo. También, navegando los objetos, ayudará a entender cómo son las relaciones entre las clases y los objetos creados. Y también, el concepto para entender qué es una clase y qué es un objeto de esa clase. Que tiene tiempo para los estudiantes entender esas cosas. Y creo que en ese concepto esto ayudará. No, para ser un programa mejor. Pero para entender estas cosas, creo que eso ayudará. El compilador está en la imagen. En la imagen. En la imagen. ¿Puedes decir que puedo... ... con la compilación, puedo escribir. Y puedo escribir. ¿Puedes escribir la source code en las strings? Por ejemplo, por ejemplo, aquí, este método, escribirlo así. Y esto es lo que el compilador genera. El método de compilidad, los literarios que se usan Y el bi-code Estos bi-codes son generados para la máquina virtual Esto es lo que la máquina virtual ejecutará El código de asemble o el código de máquina Que la máquina virtual ejecutará Gracias Gracias